¡Caliéntalo! ¡Caliéntalo! ¡Deja que rompa! ¡Esperamos a que rompa! ¡Correcto! ¡Se baila! Ya se empieza. Y ya sabemos cómo rompe, que esta la gente se rompe todo. ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Y ya estamos en 3, 2, 1, tiempo! Hermano, yo te dejo la consciencia abierta. Yo soy el mejor hermano y tú mejor te despiertas. Es que de que vas vestido, chico, se nota que en el Superbazar chino había una oferta. No me hables de la oferta, pedazo de mierda, si en esta batalla nunca has sido leyenda. Si aquí me pareces una puta mierda, con ese outfit pareces el de la Jardín. No sé qué dijiste, hermano. Es que no lo entiendo. Creo que te vas descifrado. Hablas en latín, por eso te revienta. Hablamos en castellano, no en lenguas muertas. Loco, no me toques los cojones. He llegado yo en las improvisaciones. Sabes que te rompo, pues claro que sí, mi brother. The North Face y yo soy la cara del norte. ¡Yeah! Tú por el norte nunca das la cara. ¡Oh! Esa es muy buena, suena muy rara. Es que te prendo fuego, viendo tus aparatos, el ojo de mi compañero creo que azul. Hacen juego. ¡Ey! Pero, Conce, ¿qué pasa, men, si no puedes entender? No doy la cara por el norte, pero a ti te distinguen por tu cara, ve. Sí, por tu cara, ve, ahora lo entiendo. Por eso es que, coño, lo comprendo. Por eso eres un pifio. Te dice mar, yo la luna. Dependes de mí para tu ciclo. Bro, eres un novato. Ha llegado yo. Sabes que te mato. Que yo por el norte doy la cara y eso que vengo al norte desde la guarda a rapear con aparatos. ¡Yo! ¡Yo! Y bueno, esa creo que ahora te la voy contestando. Tú puedes ser muy bueno en el rap, hermano, pero tu rap, conciencia, solo es un aparato del Estado. ¡Yo, cogero! Dice primo, vienes en la base y tú nunca me has cogido. Habla del luto. Ciclo es el ciclo de la vida y ahora ya sabemos quién es el elegido. ¿Quién es el elegido? Ahora te contesto. Porque, compañero, te prendo. Porque, te lo digo, parce, eres el ciclo del agua. Terminarás por evaporarte. Loco, sabes que te rompo, compadre. Este pavo ha seguido a hacer daño a la hora de insultarme. Pero hay algo que no entiendes, compadre. Mi vida lo he pasado tan mal que a día de hoy mi corazón es un muro infranqueable. ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!